¿Qué quieren hacer es que hay una muestra. ¿Está abajo, defensa derecha? ¿Puede estar acá? Pato, cuesta la plaza. ¿Qué? ¿La derecha? ¿Mi voz? ¿Mano? ¿La derecha? ¿La derecha? ¡Ojo! ¡Alega, baja, baja! Sí, yo la muerde. En el chico. ¡Sigue! ¡Alega! ¡Vamos, equipo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, atacando, zurdo! ¡Aca! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Zurdo, atacando. ¡Vale, sigue, sigue! ¡Vivo la defensa! ¡Aquí está en los brazos! ¡Acaje! ¡Ale! ¡Vinrele! ¡Lleva el chico! ¡Lleva el chico! ¡Viva! ¡Viva el chico! ¡Viva el chico! ¡Viva el chico! ¡Acaje! ¡Otra! 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 ¡Sube! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más chicos! ¡Más rápido! ¡Aquí tú! ¡Los brazos, los brazos! ¡Más rápido! ¡Los brazos! ¡Dale! ¡Sigue moviendo ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Garra para el país! ¡Gustachua! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Malape! ¡Luegan el 9! ¿Dónde está el 9? ¡Sigue, Poloría! ¡Sigue! ¡Lo están tomando! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Bien! ¡Vamos, Tallo! ¡Vamos, Tallo! ¡Más activo, Tallo! ¡Vamos, Tallo! ¡Zurdo! 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 ¡No, Tallo! ¡ motors! ¡Vamos, Tallo! ¡Sabi, Tallo! ¡Dale, va, Nacho! ¡Gracias! 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 ¡Fuente! ¡SubeITO! ¡Game! ¡Bien! ¡Bien! ¡Atacando! ¡Aînchulo San vorherio! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Vamos. Calma. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Baja, baja, baja! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Acorré! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dale! 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 ¡Atacando! ¡Mira el espacio! ¡Ataca! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Alarra! ¡Cuidado! 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 ¡Arca! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Se bloquea. Uno sube. ¡Bien! 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 ¿Se lo puedo bajar? ¡Bien! Dile que baje en la próxima, digamos. ¡Dale, dale, dale! ¡Dime que mierda! ¡Vamos! ¡Estamos en contacto a uno! ¡Adiós! ¡Chao! ¿É countries? ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Dale, en sí! ¡No hay gran ánimo Рupy! ¡Ed tribunan hecho! ¡Bien! ¡Bien Rije! ¡Bien Rije! ¡Bien Rije! ¡Bien Rije! ¡Venga! 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 Tiene la pilota, ¡se sube! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Está tuve, está tuve! ¡Está tuve! ¡Uno sube! ¡Se venga! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se venga más rápido! ¡Se venga! ¡Vale, se venga! ¡Vale! ¡Fuera, fuera, afuera! ¡Gustaf! ¡Vamos, vuelta! ¡Fuera, fuera, afuera! ¡Fuera, fuera, afuera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Marrega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Maragos! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abre la cancha! ¡De fuera! ¡Ale! ¡Dobre boque! ¡Gracias! ¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡B king! ¡Ale! ¡Ale! ¡Fu put domain! ¡Fu put domain! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ordénate de nuevo! ¡Vale, dale, dale! ¡A la fe! ¡Acá! ¡En dos! ¡En este lado! ¡Sigue moviendo! ¡Sigue moviendo! ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que salga el centro! ¡Que salga el centro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bueno! ¡Vate y vuelto! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos, Adelio! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Tru��! ¡Vamos,ами! ¡Viva! ¡Vivia! ¡Viva, Felipe! ¡Viva! ¡Viva, naviga! ¡Viva, pinta aossa! ¡Viva, pinta a laocloretta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, pinta a metre! ¡Viva, viva, pinta acnostra! Atención en el pase. 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 ¡Vamos! 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 ¡Sulé! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Gracias!